bueno gente vamos a seguir con shadows of the dapnet vamos a proseguir donde nos quedamos que era seguir a fleming usamos el infierno para tratar de buscar a nuestra novia paula la cual fue secuestrada por ese güey te gusta lo que ves que magnífico donde está el castillo de fleming bueno no estará a este lado de la puerta bueno gente trataré de leer lo que pueda porque la verdad si los diálogos están muy rapiditos de acuerdo empecemos esta road movie con la primera muerte eso es y no permitas que toda esa paz y tranquilidad te domine cuando los demonios oyen el hombre puto garcía hospoor salen corriendo johnson que diablos es esa cosa madre mía no me lo creo willy es william el cíclope qué puta es william el cíclope eso amigo tuyo está de coña william es el niño adoptado en ucrania por el primer marido de mi tía entonces es casi hermanos que hizo saber algo se tiró ahí y brilla resplandeciente no veo una mierda ahí adelante el inframundo es un lugar tenebroso da igual no es problema eche un vistazo ahí ves esa lámpara colgando en la pared la puedo encender disparo de luz claro pruébalo y l1 más r2 ya está te he iluminado el día qué quieres que te diga johnson tiene la herramienta correcta para cualquier trabajo y cuándo podré encender demonios seguro que tendrás tu oportunidad odian mi disparo de luz deja un salpullido tremendo eso huele mal no sabía guarda esas gemas blancas guarda esas gemas blancas puto de mierda hay wey hay otro ahí puto de mierda pendejo muerte brutal corriendo y con cuadro pero cómo se hará círculo me aparecía ahí estos demonios no hablan mucho ¿de qué iban a hablar? cuando tu alma llega de la ciudad ya está estás condenado a Fleming no deja y Fleming no deja libre a nadie parece un auténtico hijo de puta ya no hay nada más no creo ¿verdad? bloquea un nuevo artículo en la johnsonpedia demonios normales creo que decía johnsonpedia demonios normales los demonios normales no están cubiertos por la oscuridad y son vulnerables a cualquier arma a excepción de los disparos de luz al disparar a demonios normales son con disparos de luz estos se quedan paralizados por un breve espacio de tiempo gemas blancas las gemas blancas se consideran la moneda oficial del mundo demoníaco con siglas y úsalas para comprar objetos nuevos en las máquinas expendedoras uo a christopher lámparas colgantes estas lámparas son útiles para iluminar zonas obscuras o mal iluminadas pero no afectan a la auténtica obscuridad usa un disparo de luz para activarlas como hay demonios que se asustan de la luz las lámparas colgantes pueden resultar muy útiles para evitar sorpresas disparo de luz el disparo de luz es la única herramienta capaz de repeler la oscuridad dentro del mundo demoníaco este versátil modo de disparo tiene varias funciones como activar lámparas paralizar demonios activar diferentes objetos relacionados con la oscuridad y revelar núcleos oscuros para usar el disparo de luz con cualquier arma mantén pulsado apuntar y pulsa el botón de disparo secundario creo que es todo por el momento no hay nada acá no puedo ir más allá no hay nada por acá aquí podía subir muy bien hay que ir buscando chimichangas Johnson Johnson ¿por qué hay una cabeza de cabra colgada en la pared? ah bueno todo el mundo sabe que las cabras son una fuente de luz claro por supuesto ¿por qué? porque nos va a servir pobre crío la mayoría de los nuevos en el inframundo son condenados guardar puertas como esta durante no lo el mundo tiene que empezar de alguna manera ¿García? ¡Paula! ¡Vuelve! todavía que era Paula ¿dónde diablos está? ¿dónde está Paula? ¡Paula! tranquilo Gigi este lugar está lleno de engaños y trucos sucios eso que flote es una fresa ¡oh! ¡dame! 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 ¡oh! esas cosas son como un estimulante para demonios Johnson ¿cojo la fresa? ¡sí! vaya perdóname por tener una pequeña fantasía frutada ese cartel no lo puedo leer aparecer no ramen dice ¿qué diablos más cascabra? ¿y estos güeyes ya estaban aquí? ¿por qué no? oye no te atrevas a dar mi fresa a ese crío de la puerta bueno que lo mencione ¡no! ¡me un malgastador de fresas! con tal de que me abran hijo cualquier cosa es válida ¡ah! bebida al menos hay una cosa buena en el inframundo ahí está lo bueno en el inframundo no mueres por beber demasiado aquí la bebida revive a la gente ok ¿paula? 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 ¿paula cambiar de arma? ok ¿no hay nada más? al parecer no ¿quién grita como loco? ese crío porque está contento ¿pero qué diablos es esta mierda? ¿qué es esta mierda? sé pero nos dio otra botellita ¿y ahora? oh oh me temí a esto ¿qué? ¿por qué se ha puesto oscuro de repente? no es una oscuridad normal si te das demasiado si te quedas demasiado tiempo te consumirá la vida rápido usa el disparo de luz sobre la cabeza de la cabra ¡findejo! ¡findejo! ¿cómo sabías que disparar a un gato se evitara la oscuridad ¿cómo sabías que no sabías si tengo que tirarme un caballo para abrir la puerta ¿qué? hola ¿eres tú? no veo una mierda si hubiera alguna manera de dar luz a esta situación no te burles de mí cabrón usa el disparo de luz sobre la lámpara lo siento entonces esto es para esto ¿y este para qué es? este gatillo no sirve para nada ok entonces se fue y dejó lo que no sé que deje por ahí estamos guardando váyanse cochinadas ellos mismos ¿esa es la cena? entre ellos se comen a eso te refieres ¿verdad? y ahí está otra vez es a William chingada madre otra vez no y esta vez no hay cabra que nos salve rápido la puerta cruza la puerta mucho mejor nada de oscuridad dime me atrevo a decirlo sin demonios está sentadita aquí con un hacha la botellita el sol ha atrapado a tu cabra zambúllete en las cineras sin sol del centro de la maldición del inframundo a los demonios les encanta la oscuridad entonces ¿por qué no cubren todo el inframundo con ella? demasiado de algo bueno puede matarte en tu mundo dicen que hay que usar protección solar ¿verdad? dentro de maldición de la inframundo maldita se amola estar pálido se ha muerto vi algo raro ahí bien hecho jing bien hecho jing que bueno di di llégales pues amiguito y ese engendro se fue hacia abajo no sé que le vaya a hacer a mi cabrita pero voy para allá ahí está la cabeza de la cabra por la ventana hasta en el espejo se ve la oscuridad aprendimos una nueva una nueva habilidad garcía garcía diablo señorita estaba con ella cuando escogió esa lencería tu y y esa tiorra secrets por no decir victoria secrets qué diablos dejas cochinada tengo que entrar a la oscuridad estás de coña sigo corriendo no hay otra manera de dispensar una oscuridad tan densa me quema más oscuridad justo adelante estoy viendo a ver qué hay ok qué diablos madre se puso en la cabeza desbloquea el nuevo John Sospedia artículo de la John Sospedia el máscara los demonios enmascarados no se asustan de la luz y están protegidos contra disparos en la cabeza su protectora máscara se puede romper con el escul cuisioner o cualquier otra arma explosiva suele ser complicado localizar a los demonios enmascarados en sitios mal iluminados ya que la máscara oculta sus brillantes ojos cuál es el el escuación o qué es lo que dijo no sé cómo madre está toma la barbón pues si no les puedo disparar en la cabeza les tengo que disparar en algún lado no creen oigo validos comprueba tu cabra dar ok ok se va la oscuridad con que debe de ser por acá ok vamos bien qué coño es eso digamos que enorme y esperemos que ha muerto demonio ¿te parece? ojalá porque no podría contra eso bueno por lo pronto no y ese güey ¿qué hace? cómala ¿esto era todo? ay putos comen perros regalitos regalitos fresa muchos puntitos muchos puntitos y las cajas que estaban arriba ¿me las dieron? ni idea igual la cabra comiendo ¿estará al otro lado? supongo yo que sí porque esa no es ok ¿dónde estás cabrita? ni idea ¿una cebolla? ¿un ojo? ¿qué diablos quiere ese chamato? ¿una cebolla o un ojo o algo así toma la perro qué buen tiro hijo toma la perro ya me estoy adaptando con este control una gema roja ¿para qué sirve? shh no grites es un mejorador de rendimiento y un asunto muy turbo muy muy ilegal ok es para las mejoras monocutioner ¿eso cómo es? separo de luz velocidad de recarga poner daño ok necesidad de recarga ok y mi salud perfecto me late tenemos mejoras me agrada este diría el ojo le he buscado un nuevo artículo en la Johnson's pedia ¿otra fresa? ¿te ases los ojos? bueno Johnson ni lo pienses resulta que soy muy lujívoro muchas gracias jajaja en el inframundo hay un bar correcto y también máquinas expendedoras y estás condenado vas a necesitar acceso cómodo a la bebida las 24 horas ¿cuántas tengo? 8 desbloqueo un artículo en la Johnson's pedia gemas rojas las gemas rojas son la moneda especial que se usa solo para mejorar las armas Christopher vende gemas rojas pero también se pueden encontrar en las zonas recónditas del mundo demoníaco parece que Johnson se emociona con facilidad al ver gemas rojas expendedora las máquinas expendedoras dispensan bebidas solo los demonios adultos pueden comprar bebida pero cuando beben no les permite volver a casa en coche chistoso ¿no? a ver qué hay de bueno aquí 5 me sale una tengo 27 vamos a comprar una vayos estás molesto ¿verdad amigo? cállate chamaco con ganas se lo meto diablos esos corazones humanos te ayudan a soportar la oscuridad chingar maldito 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 tengo que ir buscando corazones me va a cargar el vergas madres madres vamos creo que esto fue fácil ¿no? supongo que después será más complicado yeah Willy suele dejar enormes diamantes cagadas en público ajá deberías verlo mear al menos tenemos una señal para marcar no sé qué es eso lo correcto harás la luz apagarás y así la dejarás los demonios no soportan la luz la tenían que meter la luz creo que lo metieron el problema profundamente la luz está en los barriles ok ¿qué diablo está pasando aquí? huecitos huecitos acá hay otra bebida energizante menudo lío ha montado estos pelos púbicos del demonio bloquean la puerta eh mira arriba hay un interruptor brillando del mismo color espera ¿qué? ¿qué otra cosa hemos visto de ese color? ¿es que si fuéramos al lado salvaje veríamos la situación desde otra perspectiva? arcillos oscuros estos arcillos hacen que las puertas y portales sean impenetrables los bloquean los arcillos oscuros se alimentan de un núcleo oscuro mediante una especie de cordón unibilical sin embargo necesitarás oscuridad para ver el cordón y poder dañar el núcleo oscuro para desbloquear la puerta busca oscuridad sigue el cordón hasta el núcleo oscuro y destruyelo pues suena fácil queremos que tal sale en la práctica dónde estaba esa madre ok desde aquí te veo odio los putos puzles yo también me he estimado uy sal 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 ya me estaba quitando mi protección mi protección ¿qué es eso? parece una cabeza de cabra o de algo así fue la cabeza que estaba arriba creo que sí ¿verdad? paula paula y gritó como demonio están jugando los bigotes yo creo tengo que entrar esta mierda por favor ángel espérame hijo de puta bonito truco me habían atrapado ¿un cerebro? ¿no puedo entrar? sí ¿verdad? paula ¿a dónde se fue paula? ¿estas grandotas dan más dan como 10 esta es una expendedora no me sirve tengo mis botellitas ahí hay otra cosa permíteme bueno chamaco deja de estar de llorón y ábreme toma y este ni lo vi aquí ahora se fue y dejó una cagada creo que son los puntos de guardado allá vamos de nuevo ¿qué es lo que es que coño de puta mano es su mundo nada fuera de tu alcance de flenny me entiendo literalmente espera podemos usar los barriles si amigo espérame solo déjame que yo me haga un lado con gusto uso los barriles ¿te parece? mierda mierda erro del mal me los puedo golpear así también muy bien creo que vi otro tambo por acá como un perro por ahí la puerta ya la había he visto de hecho cabrita ¿qué más cascabrita? estas cagadas ¿qué son los puntos de guardado nada más? lo sigamos William ¿vas a cagar de nuevo? ¿qué le temes? sí son los puntos ¿qué pedo? son los puntos de guardado efectivamente cada vez que he hecho una cagada guarda este güey ok aquí otra botellita ah sí puedo tener más de 10 excelente pensé que era el máximo 10 y ya ahora es disponible pero cabezas diablos ¿no me dañan? ah menos mal ¿no me dan nada? no no me dan nada tengo mejoras creo decía las mejoras no es con esto mejoras tengo una disparo de luz tendencia tamaño ¿qué es aquí? bota bota Fleming es el único de la peleta ningún demonio desafía a Fleming ya sabes en plan golpe sí claro ¿sabes lo que pasó el último demonio que intentó algo así? no pues yo tampoco allí todo lo encontraron fue a que va con las orejas con dos orejas y dos ojos dos riñones y dos no importa ¿dos qué? estaba hablando de órganos bosque alguien intenta derribar la casa ya me di cuenta mi querido Johnson tiene el nombre de de pintura de zapato amigo ¿lo sabías? no tengo una fresa no puedo entrar por acá ópera sangrienta de Fleming presenta al adorable Justine en Orfeo Destripado a Fleming le gusta la ópera ¿qué creías que era un emo? una actuación que hace temblar la tierra no te pierdas ve de rojo necesito una fresa para esa cosa y luz para esa cabra alerta allí cada reacción ante la oscuridad ilumina este lugar antes de que no sé qué ok me gusta este mando pero está muy reacciona muy rápido está muy sensible vaya ahí está la fresita vamos a ver qué tiene de bueno el chamaquete toma un diamante rojo una mejora qué bien tenemos otra mejora le haremos en la antorcha así eres feliz ¿verdad niñaco? toma creo que es hora de tomar una posse muy bien ¿hay más puertas? es solo esa aquí nos devolvieron la pócima que aquí hay otra perfecto 11 es el máximo entonces 11 es el máximo oigo a la cabra ¿dónde está la cabra? ahí está rumiando ¿esto es una especie de diagrama? no lo sé deja la ciudad un par de siglos demoníacos y de repente encuentras toda esta increíble tecnología cuando vuelves pues por lo visto por lo que sucedió quiero ver que cuando hay luz que es lo que demuestra arriba se cierra el cadáver ¿no? y cuando está la oscuridad lo pueden poseer creo que hay un corazón por aquí hay una caja por acá ¿la agarró? no tengo idea y está Don Caquitas aquí ¿punte guardado? sí punto guardado Don Caquitas es el punto de guardado oh una doncella ¿qué melodía tan dulce? qué maravilla sí más o menos oh cáscaras ¿pero qué digo? esto es la causa de los temblores es una melodía de la muerte Dios mío oh Dios mío 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 pinche madre lo que no te da miedo eso mierda puta madre creo que le tengo que dar en la parte de atrás no sé pero mi sexto sentido me lo perro perro muy rápido el mando no uy Muy bien Puedo dejar presionado De luz Y soltarlo cuando ¡Ah! Cuando lo vaya a usar Varios ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Garcia Hotpull! Toma la perro Los demonios mayores requieren un suministro No se que, almanezan las reservas especiales En sus cuerpos Una fuente de gran poder Pero también una debilidad aprovechable Como tener el corazón en la mano ¡Qué poño! Está destruyendo todo Tenemos que irnos rápido Por ahí Vámonos a la chingada Catano Por acá sí Helados Pastel de mierda De fresa Cerebro congelado Entiendo por qué los cerebros y los ojos están en el menú Pero por qué a los demonios les gustan las fresas No sabes nada de las fresas Es una fruta demoníaca allí Una especie de broma de Fleming al mundo de los vivos Están hechas a partir de lenguas molidas Es asqueroso Pues no es lo peor ¿O te crees que lo de desflorar Es solo una metáfora? Flor peluda Helado de ojo Flor peluda Bueno mi gente Por aquí vamos a dejar el segundo episodio Shadow of the Tapnet Espero que sea de su agrado Que lo disfruten Los veo en un próximo video Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!